Con el lanzamiento de los Beats Studio Pro, los Beats Studio 3 que tengo aquí en el tablero han bajado de precio, ya se viene la baja de precio y sin embargo mucha gente se pregunta ¿Valen la pena? Hoy te voy a platicar mi experiencia. Estos han sido mis audífonos durante casi 5 años y sin duda alguna tengo mucho que contarte. No vas a ver tantos datos técnicos, intentaré ser lo más sincero posible sobre si te conviene o no te conviene comprarte uno de estos y cómo me ha ido a mí en estos largos 5 años en los que los he tenido. Así que si es la primera vez que estás en mi canal, no olvides suscribirte para apoyarnos. Vamos a comenzar con mi experiencia con estos Beats. Antes que nada señores quiero decirles una cosa, yo no me considero un audiófilo ni me considero un experto en temas de audio, pero si me considero un usuario al que le gustan mucho los auriculares y en esta premisa yo me compré estos, los Beats Studio 3. ¿Por qué? Porque me parecían en aquel entonces una muy buena opción de las opciones más populares, más conocidas. Todo el mundo en los deportes traía este tipo de auriculares y por ese tipo de cuestiones quizás hasta un poco mercadotecnia me los compré. Sabemos que son y han sido siempre una marca comercial, que Apple compró la marca y que dejó de lado este modelo. Acaban de anunciarse en los pasados días la nueva versión y obviamente ya estoy esperando que estén disponibles para comprarlos, pero estos aquí están. Tienen 5 años conmigo, este va a ser su quinto año señores. Los utilizo para el gimnasio, los utilizo para escuchar música, para series, para películas, para videos y vamos por partes. El material del que están hechos, la verdad es que pues es plástico, sin duda alguna te puedes dar cuenta de que es un material bastante plasticoso, pero ha sido más duradero de lo que yo realmente esperaba. Tenemos aquí un panel que puedes apretar para subir, bajar volumen, acá de este lado encienden y tienen inclusive unos LEDs de notificación. La primera de las cosas es que tienen carga por micro USB, lo cual ya es viejo, francamente, y es una de las cosas por las que yo quiero cambiar ya la nueva generación, porque de repente me quedo sin pila, no traigo ese cable porque queda en casa y es un rollo, ¿no? Sí traigo cables tipo C, pero no traigo este en particular y se me ha tocado batallar con el tema de las baterías. Bueno, te los pones, la verdad es que son bastante, bastante cómodos y vas a darte cuenta de que tenemos una cancelación de ruido pasiva. Esto te cubre toda la oreja y eso permite que no tengas un gran, una gran introducción de ruido de la parte de alrededor y eso está bastante bien. Que la cancelación de ruido pasiva es muy buena y al ponértelos, la verdad es que dejas de escuchar gran parte de lo que hay alrededor. Las almohadillas son de muy buena calidad, aunque estas yo ya se las cambié, se las cambié aproximadamente hace unos meses. ¿Por qué? Porque estas si envejecen y envejecen bastante y se deterioran. El costo, el cambio de almohadillas me salió a mí como en 1,600 porque no lo quise hacer yo. Sin embargo, si tú lo haces en casa, te vas a gastar como 500 pesos con las almohadillas, encargarlas en internet y con el pegamento que se necesita. Es todo, ¿no? Hay mucha ciencia, solo que yo no tenía el tiempo de hacerlo y por eso los llevé a un lugar donde lo hicieron. Pero realmente, demasiada comodidad, señores. Muy, muy bien la manera en que te aísla del ruido. A pesar de no tener como tal la cancelación de ruido, sí te puedo decir que lo que nos entrega es muy bueno con el simple hecho de la cancelación de ruido pasiva que nos entrega. Yo los utilizo principalmente para escuchar música, para escuchar música en el gimnasio mientras se entregan y demás. Y para eso, señores, son muy buenos, son muy cómodos. No sudas tanto con ellos, no se caen tanto, no se mueven tan fácilmente. Entonces, sin duda alguna, son cómodos para ese tipo de situaciones. La calidad de audio. Difícilmente puedo yo poner un audio aquí y ponértelo acá y que lo escuches. No funciona así una prueba de audio. Pero lo que me transmite a mí es muy buen nivel de bajos, muy buen nivel de audio, muy buen nivel de calidad y el volumen es bastante, bastante fuerte. Y eso es lo que estás buscando. A la hora de jugar en el dispositivo Elag es mínimo, realmente mínimo. No te das cuenta prácticamente. Y una de las ventajas es que también tienen jack de 3.5. Por si tú quieres conectarlos con cable, también lo incluyen. De hecho, estos traían un estuche que sí se me perdió, pero está bastante bien. La diadema está muy bien conservada, a pesar de que los usé para el gimnasio. Esta parte de acá también. Y si los traes en tu estuche, no tienes ningún problema porque los guardas así y el estuche es rígido, entonces no se golpean. En este caso, sí debo de tener más cuidado al echarlos en la mochila porque yo el estuche ya no lo tengo. Pero en audio te puedo decir que están muy bien. Tengo los AirPod Max por acá y los puedes ver. Tengo también los Sony 1000 XM4 y me gusta más el audio de estos. De verdad me encanta más el audio de estos. Inclusive me gusta más el audio de estos que el de los AirPod Max. Inclusive con el audio espacial que nos están entregando. La batería de estos auriculares es delito y te da 40 horas de duración. Y la verdad es que te puedo decir que a pesar de los 5 años de uso, a mí me siguen dando muy buena autonomía. Los cargo una vez a la semana. Los uso durante toda la semana entrenando. Y cuando se llega la hora de cargarlos, a veces pasan hasta 10 días. Depende mucho cómo lo utilicen. No creo que me te den las 40 horas. Nunca me las han dado, pero sí me anda dando unas 28, 30 horas bastante, bastante buenas. Con el volumen al máximo y utilizándolo periódicamente lapsos de 2, 3 horas al día. Entonces sí, me parece que la batería es bastante buena. Envejece bastante bien y eso es una gran parte importante porque a pesar del tiempo que tienen, no les he tenido que hacer cambio de batería para darme cuenta de qué tal está. Vienen con un micrófono bidireccional para llamadas, pero este no es su fuerte. La verdad yo cuando los he utilizado para llamadas siempre termino quitándolo y poniéndole la llamada en mi celular porque siempre es del que dijiste, que, que, no te entiendo. Entonces sí, para llamadas no son los mejores que existen y eso también es algo que tienes que saber. Sin embargo, francamente me parecen muy buenos en cuanto a diseño, en cuanto a materiales, en cuanto a durabilidad. No son la verdad nada pesado, pesan como 230 gramos que no son nada. Y vienen en una gama de colores muy padre, en rojo, en negro, en gris, en blanco, en rosa y hasta en un azul marino. La verdad mi favorito era el rojo y el azul marino, pero no tenían cuando los fui a comprar y por eso me compré estos que vienen con estos detalles en dorado y se ve bastante, bastante bien. Obviamente la interacción es mejor con Apple, se conectan un poco más fácil, más sencillo y más rápido, con una animación muy padre la verdad. Pero también en Android puedes utilizar y sacarles el máximo provecho, entonces no tienes de qué preocuparte. No es como los Airpods que a la hora de que los puedes enlazar con Apple, no vas a sacarles la máxima partida. No funciona eso. Si bien es cierto que están dedicados más para Apple con Android, funcionan exactamente igual. Y bueno, realmente sí tienen como tal cancelación de ruido. Tienen una cancelación de ruido normal de hace cinco años que no está muy pulida y que francamente llega a pasar desapercibida sobre todo porque igual no era tan necesaria. No hay modo transparencia, eso sí hay que decirlo, pero sí tenemos cancelación de ruido con un chip dedicado que te repito, es de hace cinco años y no estaba muy bien pulido, pero hace su chamba. La mayoría de la chamba la verdad es que la hacen estas grandes almohadillas que te cubren toda la oreja y te aíslan bastante bien del ruido. La verdad me parece que en ese apartado yo nunca he extrañado que tengan una cancelación de ruido más dedicada o más potente porque no me ha hecho falta. Pero sin duda alguna del nuevo modelo lo vamos a ver y creo que va a ser una de las mejoras muy importantes que van a sufrir estos dispositivos. La carga, como te mencioné, es algo que sí me urge que se actualice y ya se actualizó a tipo C, lo cual es bastante padre. En términos generales, creo que esos auriculares valen la pena. Honestamente, yo sí creo que valen mucho, mucho la pena esos auriculares por el precio principalmente. Este auricular lo encuentras ahorita dependiendo en dónde lo compres. Yo los he visto hasta en $3,500, hasta $5,000 pesos, $6,000 pesos. Pero ya van a bajar de precio porque obviamente viene la nueva generación y al tener una nueva generación obviamente estos van a sufrir un declive de precio. Me parece que sí valen la pena. Yo la verdad es que primero, fueron los audífonos caros, los primeros audífonos caros que yo me compré y tenía muchas dudas. Pero al verlos ahorita, cinco años después, el servicio que me dan creo que valen mucho la pena. Utilizo más estos que los AirPod Max que tengo allá porque los AirPod Max a mí me dan de repente un ruidito metálico, como un pitido y eso no me gusta nada. Inclusive hasta me ha llegado a lastimar. Y estos auriculares, la verdad es que la experiencia es muy buena. Lo siento más cómodos inclusive que los AirPod Max. La neta, se ven mucho más cool que los AirPod Max y sin duda alguna me parece que son los auriculares que yo usaría en el día a día. Porque de hecho, esos son los audífonos que uso en el día a día por encima de los Sony, por encima de los AirPod Max, estos son los que utilizo. La nueva generación viene y viene pegando muy duro. Estoy esperando para comprarla. No la puedo comprar porque todavía no está disponible. Pero en cuanto esté disponible, señores, aquí la voy a tener en el canal para hacerle unboxing y empezar a utilizar. ¿Valen la pena? Sí, sí valen la pena. ¿Dónde comprarlos? Hay muchas tiendas, o sea, Liverpool, etcétera, etcétera. Porque de estos señores hay un buen declón. El problema de los auriculares es ese, que no sabes dónde comprarlos a buen precio por tanto clon que hay. A mí me vendieron de estos unos clones hace 7 años aproximadamente, 6 años, no recuerdo. Entonces, ojo con eso. Compranlos en tiendas donde estén 100% seguros que vayas a original. Porque los clones también hacen la animación, entonces eso no es garantía. Así que, ya lo sabes. Si te los compras, definitivamente yo lo haría. Los recomiendo ampliamente porque a mí me han servido bastante.